¿Qué fue lo que hicieron en el laboratorio? ¿Líquidos? ¿Trabajamos con sólidos? ¿Cuáles? Sí, sí, también con sólidos. Y vimos algunos cambios. Vimos que los sólidos, los líquidos y los gases en las especies que llevan a cabo en el laboratorio cambian. Bueno, ¿qué cambios hay? Hemos mencionado algunos, y ahí vamos a repetir los algunos de ellos. Podemos definir a la materia la forma en la que la leemos, la forma en la que probablemente sea, a través de las cantidades fundamentales y a través de usarlas para medir a esa materia. Podemos medir, por ejemplo, la longitud de un material. Supongamos, supongamos, esta longitud, pero casi nunca trabajamos con líneas rectas adimensionales o unidimensionales. Casi todas tienen tres dimensiones. Entonces, amplifiquemos esto y veremos que podemos definir dos multitudes, al menos, lo que nos da entonces una superficie o área. Pero, dijimos que, en realidad, los materiales con los que nos encontramos en la vida diaria y de la cual formamos parte nosotros, pues tienen realidad tres dimensiones. Hay tres longitudes. Entonces, ya se ha de cierre. Ahora, que tenemos tres longitudes, tenemos el concepto de volumen. A su vez, hay una cantidad, la otra cantidad de material es la masa, que es la cantidad de materia que hay en el... Una de las cosas que hay en el universo. Ya por ahí mencionamos otra cosa que también mencionó el universo, que es la energía, la cual no vamos a tomar en este momento, sino la vamos a hablar posteriormente. Este, imaginemos que esto pudiera ser... ¿Conocen algún material de adeberas, real? Que sea... Que tenga esta forma. Lo conocen, lo han visto de manera natural. Natural, de manera natural, que tenga esta forma, que el dibujete es un cubo. ¿No? Los clásicos pensativos. Hoy, llegando a su casa, ¿Vale? La sal, conocida como cloruro de sólido. Cloruro de sólido. ¿A qué escala? ¿A qué escala? ¿A qué escala? Sí, es cierto. Aquí vemos lindas rectas. Pero estas son hechas por la mano del hombre. O no sé si fue una obrera, entonces podría ser la mujer también. O a lo mejor no fue ni mano de hombre, ni de mujer. A lo mejor una máquina la que hizo esto, ¿no? Pero una máquina, a su vez, fue concebida por personas. Por lo que actualmente decimos esto por la humanidad. Más que por esa expresión. No, 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 no. El hombre como... Conociendo la historia del lenguaje, el hombre como especie biológica. Homo sapiens. ¿Ok? Vamos a hablar del homo sapiens y del genus sapiens. No, homo sapiens son... Es una especie bisexual. ¿Sí? Hay dos sexos en esa especie. Igual que en el canis-canis también hay dos sexos. Hay dos géneros. Porque son organismos de reproducción sexual. Si fuéramos bacterias, pues no habría problemas de género. Todos seríamos asexuales. Ya quizás se les soleran algunos problemas de la humanidad. Pero bueno, no somos bacterias. Aunque hay por ahí algunos que a lo mejor no son. No, no, las bacterias son más inteligentes que así. Bueno. El cloruro de sodio. El cloruro de sodio lo han visto al menos con lupa. El cloruro de sodio no es un sólido como este. En condiciones, vamos a decir, como las tenemos ahorita aquí en esta agua. Podemos encontrarlo y de hecho creo que es una actividad de cloruro de sodio al principio del esfuerzo. No lo padecamos. antes de lo que vamos a pasar. Háganlo a decir, me va a hacer una actividad de tarea que voy a indicar ahora. El cloruro de sodio si lo vemos con una lupa, si nos acercamos a su escala, vamos a ver que tiene esta forma o casi esta forma de manera. es más fácil observarlo en lo que se llama coloquialmente la sal de cocina que la sal de mesa porque son cúmulos más grandes. De hecho, son sólidos, el proceso de imposición es el estándar que llamamos en física, de otras cantidades que son temperatura, otra cantidad que ya vimos, presión y otra cantidad que ya estamos viendo, volumen. En función de estas tres cantidades, el cloruro de sodio es un sólido en las tres cantidades las más volúmenes y corrientes a las que estamos acostumbrados. Temperatura de 25 grados Celsius o 273 le ponemos presión equivalente al gas que tenemos arriba al nivel del mar le llamamos de una atmósfera el borde es un distinto no importa cuál sea el volumen en estas dos cantidades de presión y temperatura el cloruro de sodio es un sólido pero es un sólido a diferencia de una roca cualquiera que pudiéramos encontrar es un sólido con forma definida y además simétrica tiene patrones simétricos simetría hay 25 simetrías si tomo este frisbee lo puedo decir que es simétrico tiene de hecho dos patrones simétricos uno tiene simetría bilateral porque si yo trazo una línea el diámetro del lado derecho tengo el uno que del lado izquierdo es casi igual que en el caso de los humanos los humanos tenemos simetría bilateral también bueno aquí tengo un frisbee y acá tengo una casa tengo una mano derecha una mano izquierda no soy mutante no al menos en esa parte tengo una pierna derecha una pierna ¿cómo están? yo choco a las dos pero tengo una del lado derecho y otra del lado izquierdo tengo una oreja del lado derecho no soy bango tengo una oreja del lado izquierdo un ojo del lado derecho uno del lado izquierdo un cornet del lado derecho uno del lado izquierdo tengo trazando una línea recta como un eje longitudinal es decir a lo largo de mi cuerpo veo que tengo simetría bilateral pero también el frisbee a diferencia de mí tiene simetría radial si yo trazo un radio voy a ver voy a ver que puedo trazar varios radios en un círculo tiene simetría al radio por cierto les digo esto es un poco arbitrario cuando uno traza o define simetrías sin embargo la sale aquí al menos hay dos habría otra simetría bilateral en el frisbee en esa posición pero si yo trazo un eje a lo ancho del frisbee ya no es igual vamos a decir lo voy a poner en esa posición respecto a ustedes si yo trazo un eje longitudinal ¿hay lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo? lo mismo que si yo me pongo de perfilación ¿hay lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo? no, ya no entonces yo puedo definir diferentes patrones simétricos en una roca sin embargo es difícil poder encontrar alguna relación geométrica fácilmente definida pero decimos que no hay una simetría definida de hecho decimos que es amor ¿qué forma tiene esto? de círculo ¿qué forma tiene esto? es un cubo o sea tratar de que se pareciera a un cubo tendría simetría bilateral tiene simetría cúbrica se dice que es un sólido un sólido cristalino tiene forma de un cristal es sólido y puedo definir sus cantidades de longitudes en los tres ejes capriciando un eje x un eje y y un eje z y si mido las tres longitudes puedo determinar su volumen puedo determinar su volumen a 25 centígrados por ejemplo y puedo tratar de determinar su volumen más o menos ahorita que no estamos a 25 centígrados ya estamos un poco más arriba casi medio día casi medio día no sé tal vez a 30 grados centígrados o celsius será a 278 grados celsius puedo ya llevarme la sorpresa de que si la temperatura cambió las longitudes en los tres ejes pueden haber cambiado y de hecho así sucede los sólidos cambian su volumen dependiendo de la temperatura sin embargo difícilmente cambian su volumen cambiando la presión que es la presión ya la hemos definido como la fuerza que yo puedo ejercer esa cantidad vectorial sobre la superficie de un cuerpo la fuerza sobre un área la relación fuerza entre área me da la cantidad de una presión los sólidos entonces si modifican su volumen dependiendo de la temperatura pero no la modifican sustancialmente dependiendo de la presión los líquidos hicieron el experimento le pusieron agua una jeringa y trataban de comprimirla la ejerción presiona el émbolo en la jeringa ¿qué pasó? disminuyó el volumen bueno háganlo en su casa y se van a dar cuenta que los líquidos en esto cuando decimos que el volumen no cambia cuando el ejército presiona un sólido vio que los sólidos los sólidos no son compresibles la compresión es el cambio de volumen en función de la presión si los puedo comprimir si los puede se crecer puede se crecer presión presión pero su volumen no cambia intentémoslo tengo aquí un borrador de madera y decíamos que es sólido ¿no? no es acerín o no es acerín el nombre correcto es acerín el producto del lijar o serruchar madera el tipo se llama acerín el producto del serrucho este borrador mide a lo largo 12 centímetros ya no medí el curso pasado por cierto cuando les dije este borrador mide 12 centímetros de verdad lo han medido pedí una regla lo medimos y le dio 12 centímetros a lo largo tiene 12 centímetros a lo ancho ¿como cuánto le estimas? lo estimo mucho ¿cuánto das? de ancho ¿cuánto le das de ancho? son cuatro te acercaste más cuatro y tiene la otra longitud uno y medio centímetros ¿bien? tiene esas dimensiones voy a crecer presión mis enclenques 56 kilos sobre el borrador ¿estará cambiando el volumen? vengan a mérito lo puedo hacer en otra posición aunque a lo mejor me caiga buen manejo del centro de gravedad o puedo hacer la presión no lo voy a hacer porque entonces no cambia ejerzo presión ambición y se encrenque 56 kilogramos no cambia el volumen no se modificó ninguna de las rotitudes los sólidos son incompresibles los líquidos los líquidos tampoco son compresibles en el sentido de que no cambia su volumen cuando el peso presión sobre ellos cuando aplica una fuerza o unidad de aire inténdelo como una querida en caso en cambio los gases si aún este globo disminuyó un poco su volumen el problema es que la superficie es flexible y entonces cuando yo ejerzo presión en un en un sentido el gas se mueve en otros sentidos y provoca cambio en la forma del objeto pero por eso hicieron actividades con la jeringa las paredes de la jeringa son sólidas no son compresibles le puedo poner un gas ejercer presión en el émoro y que fueron conservando a lo mejor tenía un poco de humedad en la jeringa lo que nos lleva a otro a otro punto nada más vamos a preguntar aquí los gases si son compresibles los gases si cambian su volumen cuando crecemos presión y ya sea que aumenta la presión sobre el gas o que disminuyó la presión sobre el gas si disminuyó la presión sobre el gas el volumen de este es decir el espacio que va a ocupar va a aumentar mientras que si disminuyó la presión sobre el sólido o sobre el gas sobre el líquido no va a inicialmente a expandirse y aquí les puedo mostrar un ejemplo de lo que les acabo de decir si vemos esta imagen por allá vi un intento de pregunta o duda ¿qué pasó? me había hasta el vídeo no, pero ¿qué pasó con las estrellas que nos siento antes de la línea? es que se topó aquí les voy a mostrar la misma está no pasaba la vida el proyecto o si no si no hacerme la computadora hacerme con esto se empieza a ver por favor ¿ya lo ven? son fotografías no dibujos de los ocho planetas del sistema solar recuerden que el pobre Plutón ya no no, no, no simplemente pasó a formar parte de una nueva categoría la vida que el pobre no 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 Gracias por ver el video.